También que no se abrió todavía el disco con el sello Big Music, la Oqueta Hotline, pero es la primera vez que... Bueno, las gracias por la deferencia en el espacio. ¿Qué realizará entonces Emilio Vega ya como productor en los próximos... Mira, tengo el mes de finales de abril, mayo, un mes sumamente cargado. Voy a hacer el disco Soltando Energía, que es el disco con el formato pequeño de Estrellas de Leito, que es música mía totalmente, con 12 temas. Sobre la onda del jazz, un jazz más comercial, más ligero. Y en el mismo mes de mayo voy a hacer el disco de la orquesta de la Big Band Estrellas de Leito, ya con el sello Green. Uno es con Big Music, este pequeño formato es con Big Music, Soltando Energía, se llama el disco. Y el otro es con jazz, con la orquesta grande, que lleva CD más DVD, y el realizador va a ser Arturo Santana. ¡Qué bien! ¿Más proyectos? Bueno, hay algunos proyectos de negociación todavía, que todavía no los puedo decir porque no están concretamente... ¿Cómo se llama? Negociados, pero bueno, hay otras cosas. ¿Y de este disco del que tanto se habló, Cuba le canta a Serrat? Sí, eso fue un disco maravilloso, que eso se hizo hace ya un tiempo ya. Esos fueron unos productores españoles que... Surribas, fue el que vino con la idea de hacer este disco, porque esto venía por un encargo de una disquera catalana que se llama Dismeri Blau, de Cataluña. Y querían hacer este disco, y tenían la referencia mía aquí en Cuba. ¿Qué pasa? Anteriormente yo había dicho con ellos un disco a Moncho, el Gitano del Bolero, inolvidablemente Moncho, que parte de ese disco se hizo aquí en Cuba, que yo corrí con la mayoría de los arreglos, junto con Kiflu y Olaf, que somos arreglistas de excelencia. Y de ahí vino después la idea de poder hacer este homenaje a Serrat con artistas cubanos. Un disco maravilloso, que participaba... Bueno, se hizo un primer disco y se hizo un segundo disco también, que yo también participé. Ya ahí en el segundo participé como arreglista. ¿Tiene nominación además? Sí, tiene nominación a Gran Mi Latino este disco. Pero un disco maravilloso, un disco precioso, que se hizo en los estudios 18. Se hizo en el estudio 18, algunas cosas se hicieron en otros estudios, pero principalmente se basó en la grabación en los estudios 18 de Alegre. Pues hoy, a las 6 de la tarde, a las 7, usted puede ver a Emilio B acompañando a Silvio Rodríguez en su concierto. Sí, en San Francisco de Pablo. Sí, en esta gira por los barrios. Pero ya propiamente hablando de Emilio B y su formato, está el 8 de abril como fecha inmediata. Ajá, en el Boulevard 66. Ajá. Ahí voy a estar con el pequeño formato, en descarga. Más o menos la hora puede ser 9 y media, 10 de la noche. Para todo el que pueda llegar. Ajá, después del 20 de julio. El 20 de julio ya es el concierto en la sala Covarrubia, ya con la orquesta grande. Y el 9 de agosto, con este mismo formato pequeño, en la sala del teatro, del gran... De la sala de Bellas Artes, para todo el público que quiera asistir. Entonces otro tema, quizás de los inéditos estos que nunca se han radiado, usted propone. Puede ser, podemos escuchar la voz de Bania, por ejemplo. Sí, esa es en... Que la mencionas un rato. Vámonos, en Toca Madera, un alegro mío para el disco de Cuba de Canta Cerlar. Aquí está, buena hora.